Una comparación de la participación del futbolista en sus últimos dos clubes durante periodos similares resalta que jugó más con el equipo blanco. El jugador colombiano disputó más minutos con el Real Madrid que con su actual equipo el Bayern de Múnich durante el mismo periodo en las grandes competiciones. James, abandonó el conjunto merengue tras su papel secundario en el equipo dirigido por Zinedine Zidane. Llegó al Bayern con la esperanza de crecer a nivel individual y con un sistema táctico que le favorecía pero en el equipo alemán tampoco ha conseguido la titularidad tan ansiada por el colombiano, de hecho su participación es incluso inferior que en el Madrid. Durante las primeras ocho fechas de la Bundesliga, James jugó solamente 107 minutos y fue titular solo en una oportunidad. En el mismo tiempo de la temporada pasada en la Liga, el colombiano gozó de 187 minutos y fue titular en un par de ocasiones. Sin embargo, los primeros meses de esta temporada justifican la habitual suplencia de James en el Real Madrid. Una comparación directa con la pasada campaña indica que la participación de James en el Bayern es incluso inferior a la que tuvo en el equipo blanco. En ambos periodos el de Cúcuta estuvo ausente en dos jornadas. Mientras que en la Liga de Campeones jugó como titular con el Bayern en dos oportunidades y disputó 130 minutos en cancha. En la misma competición del año pasado con el Madrid compitió 82 minutos y una titularidad. Lo que arroja como resultado general que con el Real Madrid disputó en total 269 minutos mientras que con el Bayern de Múnich 237 minutos en periodos similares. La situación parece agravarse para James tras la salida de Carlo Ancelotti de conjunto bávaro, lo que ha disparado los rumores de una posible salida del colombiano a otra liga en el mercado de invierno. Se habla de tres equipos de la Serie A que estarían interesados en tener entre sus filas al futbolista, Juventus de Turín, Inter y AC Milan.